Mañana, 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 mañana Si tú te mueves conmigo y yo me muevo contigo Me quedo mudo y con las manos hablo en silencio Si tú te mueves conmigo y yo me muevo contigo Me quedo mudo y con las manos hablo en silencio Esa es la fuente de Sankofa Si os quito y no Te conozco del cielo en la tierra En tu gesto nada queda oculto Yo he cruzado ciudades, los mar en las calles como yo atraveso tu cuerpo Bajo la pata de luz a tu pierna El deseo no lleva hasta el suelo Desde los tobillos hasta las rodillas como nada de la boca Me doy la grina, desplego tu nariz Dame tu polla, suma tu falta Dientes a la toma tu cadera pa' darte la vuelta y llegar a tu boca Voy a bajar a mi fondo del bar Porque tus aguas me voy a entregar Mi dedo caminando a tu pecho, sendero que siempre buscaba tu dedo Si tu te mueves conmigo Y yo me muevo contigo Me quedo mudo Y con las manos hablo en silencio Ya no es secreto y te vas a nojar que el deseo porque me vuelvo un animal Vuelo la esencia que emana tu piel, yo soy la abeja que vuelvo Tu voz es aullido que pasa en el destino Tu pelo el plumaje de los aburrientes Llena el mirada de lindas que se la agarras y clava la piel en tu cabeza Ay, 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 me gusta, me gusta todo de ti Ay, 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 ya sé como te lo voy a decir Ay, 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 me gusta, me gusta todo de ti Ay, 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 ya sé como te lo voy a decir Caribe, Iberi, Iberi Si vos vuelve fina bussankofarenki Si vos vuelve fina bussankofarenki Ay, Mara Lumbé Dígame, señor Uruguay Ay, Mara Lumbana Que te de pase a su come Ay, Mara Tete No sé que ya no me llama O ya yo Ay, Mara Lumbé ¡Ay, María Lumbana! ¡Ay, María Tete! ¡Ay, María Lumbana! 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 Y con las manos habrá el silencio Ay, 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 me gusta, me gusta todo de ti Ay, 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 ya sé cómo lo voy a decir Ay, 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 me gusta, me gusta todo de ti Ay, 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 ya sé cómo te lo voy a decir